Bienvenidos, esto es RSTV y soy Alejandro Chan. El tema de este bloque es las prácticas universitarias de responsabilidad social. Hemos invitado a Patricia Gallo, ella es coordinadora del área de responsabilidad social universitaria de la Universidad de San. Bienvenida Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandro. ¿Qué trabajos están haciendo en la Universidad de San para que hayan creado toda una coordinación del área? Bueno, la universidad da mucho impulso a la responsabilidad social desde las autoridades más altas en ambos segmentos, tanto en pregrado como en posgrado. En pregrado estamos trabajando a través de la línea académica, en la malla curricular, los cursos, las diversas carreras siempre tienen un componente de responsabilidad social, pero además también en la parte ya práctica, trabajo con los alumnos de sensibilización en el tema social. Nosotros estamos suscritos al PRIME, que es un organismo de las Naciones Unidas que convoca a entidades educativas para una educación socialmente responsable en empresa. Entonces, ESAN es una universidad que netamente se dedica a los negocios. Y nuestros alumnos de las diferentes carreras, Derecho, Psicología, Administración, están enfocados a empresa. Y desde ese punto de vista es muy importante en nuestro país, en concreto que estamos empezando todavía el tema del proceso de la responsabilidad social, de la implementación, que el alumno ya desde pregrado salga con esa visión clara de que la empresa debe gestionarse desde el punto de vista de la responsabilidad social, con un fundamento ético, con un conocimiento de la realidad nacional, local, social, socioeconómica, de las necesidades que tiene nuestra comunidad y del aporte que puede hacerse desde la academia para, digamos, impulsar ese desarrollo social. Patricia, ¿y esta área de trabajo social también existe en otras universidades? Sí. ¿O son primeros ustedes? Pues mira, existe en varias universidades, pero me parece que en la nuestra tiene un soporte un poquito más sólido, porque no trabajamos simplemente, digamos, obras de filantropía o campañas navideñas, sino ya un proyecto más... Un enfoque de desarrollo, claro. Sí, un proyecto más estructurado, ¿no? Que tiene unos objetivos, un diseño de proyecto, un marco lógico, como se suelen desarrollar los proyectos sociales, y en ese sentido tenemos unos objetivos muy claros, ¿no? Nosotros primero hemos, nos hemos identificado nosotros como agentes, en la entidad educativa, cuáles son nuestras fortalezas, qué podemos aportar a la comunidad. Luego hemos hecho un diagnóstico de cuáles serían las necesidades más apremiantes de la comunidad local cercana, en nuestro caso estamos trabajando en el Cono Sur. El Perú es netamente emprendedor, pero un 80% aproximadamente de los emprendimientos son por necesidad. Entonces, eso implica que pueden tener un periodo de vida muy corto esos emprendimientos, ¿no? Es allí donde nosotros vamos a atacar ese problema, impulsando el desarrollo de los pequeños emprendedores, en alianza con la empresa privada. En este caso estamos trabajando un proyecto bastante grande, que es un programa de tres años, es decir, medimos resultados a tres años. ¿Cómo se llama? Es el programa social de impulso al emprendimiento, que lo estamos desarrollando con UNASEM, lo que antes era Cementos Lima, que es una empresa líder en su rubro y además muy destacada por la... Es una empresa socialmente responsable. Así es. Entonces, con UNASEM ya venimos trabajando cuatro años en este proyecto, hicimos un piloto de tres años, hemos rediseñado el proyecto y la verdad es que hay mucha convocatoria y mucho interés por parte de los alumnos de pregrado de todas las carreras para participar en este proyecto. Entonces, es un proceso de preparación y luego ya viene el trabajo de campo con ayudas en consultorías que la tenemos a cargo algunos profesores de la universidad. Ya hay algunas universidades, como la San Ignacio, por ejemplo, que ya tienen una carrera de responsabilidad social. ¿Crees que está bien esto? Que ya aparezca una carrera ya netamente dicha de responsabilidad social. Yo pienso que la responsabilidad social debe ser un eje que atraviese todas las mallas curriculares. Porque, bueno, sí se puede estudiar la responsabilidad social como carrera en vistas a organizar, diseñar, la gestión de la empresa con esta visión de responsabilidad social. pero pienso que todos somos agentes de cambio. Porque ahora está más, lo más usual es que estos departamentos de responsabilidad social estén lidiados a recursos humanos o a comunicaciones corporativas, que es donde se han echado más. Claro, incluso también hay empresas privadas que tienen el área de responsabilidad social dentro de marketing. Así es. Entonces, en esas empresas no digo que esté mal. Marketing social. Sí, sí, no digo que esté mal. Me pensé muy bien porque a veces es estratégico. El área de marketing a veces tiene mucho más recursos de presupuesto y es estratégico que responsabilidad social esté por ahí. Pero en realidad la visión socialmente responsable es una visión de gestión desde la visión visión de la empresa. Así es. Entonces, puede haber un área que se dedique a diseñar proyectos sociales. Es mi caso, ¿no? Que diseñamos proyectos sociales, involucramos a profesores, involucramos a alumnos, a docentes, a la empresa privada, ¿no? Pero la universidad como universidad además está impulsando por todos sus frentes la responsabilidad social, ¿no? Hay un departamento de desarrollo sostenible para ver todo el tema de reciclaje, medio ambiente, impacto ambiental y sobre todo el compromiso de las autoridades universitarias, ¿no? Hablamos de consejo directivo, del rector, vicerectores. Aparte del compromiso mismo con el alumnado que es el principal foco, tengo entendido. Exactamente. Qué bueno que me hace esa acotación porque efectivamente uno de los objetivos y pienso que es uno de los más importantes es incidir en el alumno, es decir, formar esa conciencia, esa necesidad y también hacer que ellos o facilitar en todo caso que ellos desarrollen esas habilidades, esas destrezas, esos valores, yo diría también esas virtudes, ¿no? Porque cuando un alumno participa, por ejemplo, en programas de este tipo, pues desarrolla el compañerismo, la solidaridad, la sensibilidad por el bienestar de las personas que son limeñas, o no limeñas, pero... Por eso es tan importante, por eso es tan importante actualmente las universidades que los chicos antes de graduarse tengan horas de voluntariado o de participación social. Sí. Bueno, lo ideal sería que... Es una nueva tendencia que está partidamente en la currícula, ¿no? Así es. Lo ideal sería que sea un interés netamente voluntario, pero como me comentaba una vez un alumno que nunca había participado antes en temas, pero que por alguna razón el extranjero estaba de intercambio, tenía que hacer unas horas de responsabilidad. En estos años sí es obligatorio. Claro. No te graduas, no completas tu voluntariado. Exactamente. Entonces, este alumno estuvo un semestre con nosotros y luego me dijo qué bueno que me obligaron a participar porque me ha encantado y he aprendido bastante y quiso seguir un semestre más con nosotros. Entonces, en total, estuvo un año y si hubiera quedado en el país, es peruano, pero reside en Alemania este alumno en concreto. Qué bueno que me obligaron porque así supe lo que es y he podido desarrollar todas las habilidades y he podido conocer la realidad de mi país. En fin, estaba bastante contento. De verdad, se desarrollan muchas virtudes de distinto calibre. Patricia, no quería acabar la entrevista sin un poco analizar el macro. ¿Cómo has visto en los últimos años y este, especialmente que acabó, las tendencias de responsabilidad social, ambiental, corporativa y social que existen en el país? ¿Hay una evolución? ¿Has encontrado una evolución o un retroceso ya que las empresas, las grandes empresas que son las que más hacen responsabilidad social han tenido menos recursos para ejecutar proyectos? Claro. En realidad, la ARS, más que centralizarse en los proyectos sociales, es una visión un poco más abierta. Hablamos de stakeholders, de grupos de interés. Uno de ellos es la comunidad. Pero los stakeholders más importantes, diría yo, son los internos, los colaboradores, o la gente que trabaja dentro de la empresa, los accionistas, el proveedor. Entonces, hay efectivamente empresas muy pequeñas que no tienen ninguna certificación de responsabilidad social ni nada, pero que cumplen con la ley, son éticas, se preocupan del bienestar de sus colaboradores. ¿No hay empresas pequeñas que están entrando en el sector a colaborar? Sí, trabajan muy bien con sus proveedores, eligen a sus proveedores y es que pueden elegirlos. Son empresas socialmente responsables, no necesitan tener una certificación, tampoco necesitan tener dinero para hacer proyectos sociales externos. Esa es la actitud ética, es el comportamiento adecuado, respetuoso del ambiente. Bueno, es una visión también a largo plazo, porque a ver qué encontramos a veces en profesionales jóvenes, hablamos de alumnos de posgrado, sus visiones cortoplacistas, la retribución monetaria inmediata. Sin embargo, los vínculos fuertes se ganan en el tiempo, y la empresa se posiciona porque es ética, porque es comprometida, porque tiene visión holística, se compenetra bien con el entorno, con el público, con los clientes, con la comunidad. Entonces, eso es bien importante y no requiere de dinero. Es más, una empresa pequeña que no tiene muchos recursos y que se compromete en programas sociales de mucha inversión, sería un poco irresponsable. Es decir, es una visión un poco más así abierta. Ahorita, la zona no te dejaría, no te voy a dejar la zona. Exactamente, primero es cumplir con la ley. Pero las grandes empresas han tenido que comenzar a bajar su aporte social debido a, bueno, cultura económica, el precio del metal, el precio del petróleo, que ha tenido que ajustar presupuestos. A mí me parece que en algunas empresas sí podrían ser un poquito más generosas. Tenemos un problema en el Perú, un punto que, bueno, es importante tocar lo que es el tema de la corrupción. A todo nivel. Y ese, pienso que es como la base de los problemas. Bueno, si hay hambre, si hay desnutrición, hay desigualdades sociales, pero también hay un componente que está dificultando el desarrollo, que es la falta de credibilidad en diversos sectores, en diversos aspectos. Esto afecta, pues. Eso afecta muchísimo. Finalmente, ¿qué se viene al próximo año que es un año electoral? De promesas. De promesas. De promesas más de Estado, de políticos. Sí, el entorno político influye bastante, influye bastante, pero pienso que el tema humano está más allá de lo político, independientemente. Si es que la empresa tiene una visión, digamos, honesta de las cosas. No sé si habrán más proyectos sociales. No lo sé. No sabemos tampoco qué impactos va a tener el componente político. Pero... Las empresas grandes frenan todas sus inversiones, inclusive las sociales, esperando a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y mientras acomoda el próximo gobierno y ese fue el año. Es un año casi perdido para todo tipo de proyectos. Así es, pero lo que sí es verdad es que lo político no solamente está en el gobierno, está también a nivel empresarial. Claro, si la empresa, por ejemplo, hay empresas, hay inversionistas grandes que no han podido entrar en sectores de E. No pueden. ¿Por qué? Porque esos sectores no sienten que esa empresa es parte nuestra, tiene compromiso con nosotros. Entonces prefieren ir a la bodega. Lo escuchaba ayer en un trabajo de tesis de un alumno como ha habido dificultad para entrar en esos sectores siendo todavía un campo virgen para entrar como supermercados. Sí, compran marcas. Sí, claro, digamos, el pueblo el 80% de la población que está de la base de la pirámide hacia abajo, del medio hacia abajo, pues para aceptar, para acoger una propuesta empresarial, un producto, un servicio, tiene antes que sentir esa vinculación. Y si no existe, porque la empresa no está comprometida, porque no es socialmente responsable, pues eso va a ser muy difícil. Patricia, nos ha ganado el tiempo y quisiera seguir comandando contigo, pero para otra oportunidad, te queda abierta la invitación. Gracias, te agradezco la entrevista. Muchas gracias a ti. Ha sido Patricia Gallo, coordinadora del área de responsabilidad social universitaria de la Universidad de San Juan. Ya regresamos.